La Asociación Euskadi Cuba ha organizado lo que consideramos y esperemos que tenga continuidad es el primer día de Cuba. Hacer un acercamiento de todo lo que es la cultura cubana, la religión cubana, la forma de vida que tienen cubanas y cubanos en Cuba y también la que tenemos aquí en Euskal Herria. Es algo bonito que nos reunamos y que podemos estar, aunque no estemos en nuestra tierra, pues aquí reunidos. Me parece perfecto este tipo de integración de la cultura cubana con la cultura vasca y que la gente lo tome como ejemplo en cuanto a esta fusión que se está realizando en estos momentos aquí en el País Vasco, principalmente aquí en Bilbao. La Asociación Euskal Herria han querido encasillarnos en la inmigración exiliada, la inmigración política, la inmigración que huye de Cuba. Y realmente se puede decir que la mayoría de la inmigración cubana emigra por temas económicos, por temas familiares. Y desde aquí, desde Bilbao, la primera edición de Cuba es una, quiero mandarle un mensaje al señor Trump, decirle al Trump que Cuba es un país soberano, que Cuba es un país que no admite ninguna orden de ningún país y que por lo tanto y demás nosotros vamos a llegar a nuestra propia solidaridad, nuestra propia manera de vivir y que no admitimos dueños. Los cubanos y cubanas y como no la revolución y también su comandante en jefe Fidel Castro han demostrado una humanidad y una dignidad impresionante, humanidad y dignidad que no la tiene Donald Trump, ningún presidente de Estados Unidos tampoco la ha tenido y por eso exigir el fin del bloqueo a la isla. Trump, presidente, ahí, da torren urtera co, bloqueo origabeco, urtebat y sandesala. Trump, stop blocking Cuba. Inquebrantables ante el llamado de Cuba y de la humanidad, fortalecidas eternamente por Fidel. para que se cubran los guerrilleros huesos en el tránsito a la historia americana. Y juntos, juntas, puño en alto gritaremos, ¡Ascatas una y sea! Hasta la victoria siempre. ¡No la comandante! ¡Viva Cuba libre! ¡Viva los pueblos libres! ¡Viva bien! ¡Viva Cuba libre! ¡Gracias! Pienso que es una buena oportunidad porque Euskal Herria y Cuba tienen muchas cosas en común y me parece que es un buen día para celebrar el hermanamiento entre los dos pueblos. Creo que esta primera edición está saliendo bastante bien, que está siendo muy participativa. Ha habido muchas personas de distintas organizaciones esta mañana mostrando todo lo que trabajan con Cuba aquí en este lado de la plaza y creo que eso ha sido un tema muy importante, que no solo es Cádiz Cuba la que celebra el Cuba de Guna, sino que hay un montón más de organizaciones que están participando de ello. Donde yo cantaba, donde yo reía, ese es el lugar de la vida. Donde yo cantaba, donde yo reía, ese es el lugar de la vida. Un campesino mulato, original de Mandinga, salía de La Habana con destino a la Florida. Aterrizó en Nueva York, buscando maravillas, los grandes rascacielos y las chulas limusinas. Por la calle transitaba, saltando de alegría, olvidándose del campo, de su perro y sus gallinas. La devolución del territorio ilegalmente ocupado en Guantádanos. La idealización por los daños humanos y materiales tras casi 60 años de bloqueo. Eta inferencia programen, guda mediático haren, eta esegon corte, politico haren milioi alfoko finanziazio haren amaiera. Cambió, cambió la vida cantando, cambió la vida revolucionando. Yo creo que estas conmemoraciones o celebraciones las deberíamos de hacer más a menudo el hermanamiento entre países que queremos el socialismo real en un mundo más libre y más solidario. Y es un acto de solidaridad del pueblo de Euskal Herria con Cuba, demostrando que las fronteras, si queremos, las podemos abrir en contra de todo el monopolio que intentan las multinacionales y los gobiernos capitalistas. A mí me parece una maravilla que todos los pueblos deberíamos de estar todos unidos, pero hasta morir. Y como Fidel, hasta la victoria. Gracias a Euskal Herria de Cuba, gracias a Sierra Maestra, al desembarco del plasma, a todas las personas que también anónimamente han colaborado para que esto salga y esto sea un éxito como está siendo. ¡Gracias! 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 Y la verdad que está un ambiente maravilloso, bastante gente y estoy muy orgulloso de que se lleve a cabo en una ciudad como Bilbao y que tenga tan buena aceptación. Muestra la solidaridad que hay desde Euskadi hacia el pueblo cubano por el bloqueo que está sufriendo por parte de la juventud aquí vasca. A través del Cubeuna, a través de Euskadi-Cuba, a través de Cubeinformación, demostrar esa verdad que los medios de comunicación no publican. Cambió, cambió la vida cantando, jamás será vencido. Cambió, la vida revolucionando, jamás será vencido. Cambió, cambió la vida cantando, jamás será vencido. Cambió, la vida revolucionando, jamás será vencido.